Tu familia yo te adoro con tierno delirio Tu serás mi martirio, joven por compasión Emilia yo te adoro con tierno delirio Tu serás mi martirio, joven por compasión Ay no puedo resistir porque mi amor Que ella sepa que si mis padres no quisieran que me casara Solo Dios me lo quitará Tu serás una flor que yo corté y en medio de un jardín Así que crecié de tus ojos, yo me enamoré con todo el corazón y yo te amaré Tu serás una flor que yo corté y en medio de un jardín Así que crecié de tus ojos, yo me enamoré con todo el corazón y yo te amaré Ay no puedo resistir porque mi amor Que ella sepa que si mis padres no quisieran que yo me casara Solo Dios me lo quitará Ay no puedo resistir porque mi amor Que ella sepa que si mis padres no quisieran que yo me casara Solo Dios me lo quitará Solo Dios me lo quitará Solo Dios me lo quitará ¡Ahhh!